Música 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 Bueno amigos Hoy en una nueva aventura Vamos para Para Las cuevas del Moan Eso queda Vida hacia Payande Ya estamos acá con los muchachos Esperando a que lleguen Otros Y arrancamos para Ruta Esta aventura va a estar súper 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 chévere Entonces pues ya saben Síganme Para que Sigan viendo este tipo de contenido Y nada pues Vean Cada aventura Que uno puede realizar Es un fin de semana Lo pueden realizar No es costoso Ni mucho menos Porque para donde vamos La entrada Tiene un costo de 5 mil pesos Te dan Agua panela Con queso Y una acampada Tiene un costo de 10 mil pesos Aquí no hace poder ir a la montaña Vayan los huevos Vayan los huevos Vamos súper súper cargados Y si no nos van a quedar Dirán que es que nos vamos a quedar Por ahí una semana Pero no Solo esta noche Y mañana nos devolvemos En horas de la tarde Pero aquí vamos Todo sea por una aventura Bueno aquí justamente Vamos cruzando La planta de Cemex Y Acá por esta vida También hay muchos sitios Para visitar Por ejemplo Podemos Encontrar Aquí más adelantico De De la planta de Cemex Un balneario Su costo es de 3 mil pesos Bueno aquí justamente Aquí En este sector Acá Queda Un balneario Entonces ahí también pueden ir Y gozar De una Excelente Aventura Que tal Estos paisajes Amigos Ah Una belleza Por eso salgamos Salgamos sin miedo Y vamos a aventurarnos Conocer Si viajas solo Hágale sin miedo Que seguramente Nos encontraremos Alguien en el camino Y muy probablemente También esté viajando solo Así que Nada Sin miedo Y A disfrutar Y por ejemplo Acá están las cascadas De Payande Las cascadas Muy bellas También hay unos Unos paisajes Mejor dicho Increíbles Para que ustedes Deleiten Esa Esa vista Así que Ánimo muchachos Vean esta vista Que nos regala Payande Qué belleza Aquí venden Unas almohadas Súper deliciosas Por si se animan A venir Deliciosas Así que ya se pueden Ir sin sus Almohadas Son Deli Deliciosas Bueno Entonces acá Vamos a buscar Un supermercado Para comprar Unas cositas Para llevar Venir un fin de semana Parcharse un rato Y nada pues Es muy tranquilo Muy chévere Eso sí Hace un calor Terrible Así que Venirse pues Con ropa Cómoda Para que no No sientan Tanto Tanto el calor Y nada Lo importante Disfrutar Pero así es Más que todo Payande Los fines de semana Buenos restaurantes Por si quieren Comer algo Entonces por acá También venden El famoso Corrientazo Para que vengan Y se animen Bueno vea Acá Si desean Venden chorizo Venden Chicharrón Entonces si Algo para que Hagan su parada técnica Y Coman algo Por acá vea Por acá también Quedan las cascadas De Payande Esta es la entrada Y siguen Derecho Y ya el camino Los guía Para ir a las cascadas De Payande Son muy muy bonitas Son Siete cascadas La última La última cascada Es la más profunda Pero Ahí pueden encontrar Ese destino Para que disfruten Es muy 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 bonito La entrada En estos momentos Creo que tiene un costo Como de diez mil pesos Si no estoy mal Ahí también pueden Almorzar Si lo desean O Si quieren También pueden Traer sus cositas Ya sea papas Y eso No se puede hacer Eh Eh Bueno no se puede preparar En olla Ni nada ahí adentro No es permitido Pero si pueden llevar Sus Sus cositas Sus galguerías Papas Caseosa Eso sí Teniendo en cuenta Que así como Llevamos la basura También la traemos No Hay que cuidar Todos estos sitios Para que nos perduren Años Años Y años Entonces Eso les cuento Amigos Motoviajeros Acá Hay un cruce Este que queda acá a la izquierda Y a la derecha Entonces nosotros vamos a tomar El de la derecha Y seguimos derecho Listo Para que no se vayan a desviar Pues Aquí ya vamos llegando Y Ustedes van a encontrar Este letrero Dice Finca Eco Parque El Moan Y Aquí toman A mano derecha Y encuentran Este portón Y listo Y Y Y Y Y Y Y bueno amigos aquí seguimos como pueden ver esto es pura pura trocha así que hay que caminar con cuidado no irse a caer por acá la verdad muy difícil que pase un carro bajito aquí tocas carro alto moto alta porque o si no les va a pegar por debajo y van a ocasionar daños en sus vehículos entonces mejor dejar los carros allá afuera, allá pagan parqueadero, allá se los cuiden y si algo se vienen caminando por todo este sendero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 no va ahí parada, no, va sentada en su moto, ah, mírenla, qué tal esa belleza, ah, mirenla, toda seria ella, pero va bien sentadita, bueno amigos, ya saliendo acá de Payande, y se acuerdan que yo les dije a ustedes que saliendo vendían unas almohadas súper deliciosas, entonces vamos a hacer una pequeña parada ahí, y las voy a comprar para llevar, o sea, ustedes no pueden ir de acá sin sus almohadas, son muy ricas, así que les recomiendo que paren y las compren. Bueno motoviajeros, esta fue nuestra aventura el día de hoy, ya vamos acá entrando a Ibagué, nuestra ciudad de origen, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho esta ruta, y nada, bienvenidos por acá, y seguiremos mostrando cada vez más en lugares hermosos como estos, los invito a que se suscriban a mi canal, y nada, se reciben consejos, lo que ustedes quieran motoviajeros, seguimos con más rutas, chao.